Niñas y niños, buenos días. Bienvenidos nuevamente al segundo día de clases de la semana 27. El título de nuestra actividad es Indagamos qué necesitan las plantas parte 1 en el área de ciencia y tecnología. Las recomendaciones para las queridas familias para apoyar al niño o a la niña en este proceso y los recursos para la actividad, como siempre, lo sabemos, el cuaderno, lápiz, borrador, pero hoy día se va a utilizar también una computadora o tablet, plumones, semillas de lenteja u otra semilla, algodón, vasos de plástico transparentes y agua. En el desarrollo de la actividad vamos a ver. En la actividad anterior explicaste por qué las plantas son seres vivos y los cambios que ocurren en su ciclo de vida. Vas a leer las metas de hoy día. Nuestra meta. La primera meta, indagar sobre lo que se necesita una semilla para germinar y los cambios que le ocurren hasta convertirse en una nueva planta. La meta número 2. Lee las características o criterios que debes considerar para lograr tu meta. Si necesitas ayuda, pides a un familiar. Las características o criterios para lograr la meta. Vamos a tener que tener en cuenta las siguientes características. ¿Cuáles? Proponer posibles respuestas sobre los efectos de la luz sobre las semillas. Seguir acciones para obtener datos sobre los efectos de la luz en la germinación de las plantas. Registrar y organizar datos en una tabla sobre los efectos de la luz en la germinación de las semillas hasta convertirse en una nueva planta, que lo vamos a ver más adelante. Recuerda, el texto de semilla a planta, que has leído. Si deseas, puedes leerlo nuevamente y responde. ¿Qué hacía Mariana en su jardín? Te estoy ayudando con una respuesta. Como tú lo ves acá, mira. Está regando o echando agüita a sus plantas. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Qué necesitó la semilla que sembró para crecer? Señala. ¿Qué necesitó? Agua, maceta, aire, luz, suelo. Señala. ¿Qué necesita la semilla para crecer? ¿Ya? Luego, ordena señalando con tu dedo. Y describe de manera oral los cambios que observó Mariana durante la germinación de la semilla. Acá vas a describir. Ya vas a ordenar señalando con tu dedo. ¿Cuál es el número uno? Pero yo he tratado de ayudarte para darte una idea cómo empieza. Mira. Primero sembró en tierra fértil. Acá. Veamos la semilla. Sería el número uno. Luego va saliendo la raíz, como ustedes ven acá. Y luego empieza a salir el tallo y crecen las primeras hojas. Y ya después van saliendo las flores y los frutos. Entonces, te ha ayudado con algunas respuestas en las cuales tú también puedes mejorar o escribir de acuerdo a lo que tú estás pensando. Bueno, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno. Tiene ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Cuál de estas preguntas que están acá que te he señalado con una flecha? ¿Qué le sucedería a las semillas si no recibieran luz? ¿Germinarán? ¿Por qué? Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las semillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ideas crees que te ayudarán a responder? Las preguntas. ¿Cuál de las tres que ves tú acá? Si las semillas no reciben luz, no germinarán ni crecerán. Si las semillas no reciben luz, germinarán y crecerán débiles. Si las semillas le faltan luz, germinarán bien. Entonces, tú vas a seleccionar cuál de las ideas crees que te ayudarán. Y escribe o dibuja tus respuestas en tu cuaderno o hoja de reú. ¿Cuáles? Las respuestas que tú consideres o hayas marcado en el cuadro anterior. Las escribes o dibujas en tu cuaderno. ¿Cuál de estas respuestas? ¿Ya? Ahora, piensa. ¿Cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas? Vas a señalar con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar y luego vas a anotar. ¿Ya? Hacer un experimento con semillas con luz o sin luz. Preguntar a mis familiares, registrar y dibujar lo que observamos, buscar la información en libros e internet con ayuda de un familiar y observar dibujos de semillas y plantas. ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer para responder las preguntas? Para saber si las semillas pueden germinar con luz o sin luz, te proponemos indagar lo siguiente. El siguiente plan de acción y anotar los pasos. ¿En dónde? Preparar los siguientes materiales. Tenemos acá las semillas, el algodón, dos vasos transparentes, agua y caja con tapa. Esos materiales vas a tener que tú preparar para realizar el plan de acción y vas a ir anotando los pasos. Al organizar el experimento, coloca los materiales sobre la mesa, primero lee bien las instrucciones y luego escribe lo que realizarás. Uno. Humedece con agua un poco de algodón y colócalo en dos vasos. Como ves acá en la imagen, ¿ya? Acá vas a colocar, ¿qué nos dice? El algodón, ¿ya? Muy bien, en dos vasos y vas a humedecer con un poco de agua. Luego, el número dos. Coloca cinco semillas de lentejas sobre el algodón en cada vaso. Rotula los vasos, uno y dos. ¿Qué significa rotular? Vas a escribir sobre un papel el número uno y el número dos y luego vas a pegar el número uno en un vaso y el número dos en otro vaso. A eso se llama rotular. ¿Ya niños? Luego. Acá. El número tres. Coloca el vaso dos dentro de una caja y tápala para que no reciba luz. Abre la caja solo para humedecer el algodón cada dos o tres días y vuelves a cerrar. Número cuatro. Ubica la caja con el vaso dos y el vaso uno en un lugar ventilado y donde reciba luz solar. Humedece el algodón de los vasos cada dos o tres días, como ves en la imagen, ¿ya? Este será tu rincón de ciencia en la casa. Ahora sí, pide ayuda a un familiar para realizar cada uno de los pasos del experimento. Registra tus observaciones en tu cuaderno. Puedes utilizar la tabla que te sugerimos a continuación. Acá vemos la primera tabla. Germinarán las semillas que reciben luz. En el vaso uno vas a dibujar lo que pasa con las semillas en el día uno. Luego en el día cuatro, en el día siete y en el día diez. Aquí vas a anotar qué cambios aparecen la raíz y el tallo y las hojas en el día uno, en el día cuatro, en el día siete y en el día diez. Germinarán o no las semillas que no reciben luz. También vas a anotar los pasos del vaso dos en el día uno, en el día cuatro, día siete y día diez. ¿Qué cambió en ese día, en el día uno? ¿Qué cambió en el día cuatro? ¿Qué cambió en el día siete y qué cambió en el día diez? ¿Ya? Vas bien. Durante los diez días vas a registrar tus observaciones. Recuerda humedecer con agua los vasos uno y dos cada dos o tres días. ¿Ya? Ahora, realiza tus predicciones antes de iniciar el experimento y anótalas en tu cuaderno. No olvidar, te he resaltado acá, no olvidar y a continuación te proporcionamos un ejemplo. Como vemos acá con esta línea. Cuando predices, anuncias qué es lo que piensas, qué sucederá. Por ejemplo, predigo que las semillas de los vasos dos germinarán más lento que las semillas del vaso uno. Esa es una predicción. La próxima semana revisarás tus hojas de registro con las observaciones del experimento. Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para responder a las preguntas de investigación? ¿Qué pasos debes seguir para realizar el experimento? ¿Qué crees que sucederá con las semillas del vaso dos germinarán? ¿Cómo te has sentido al preparar el experimento? ¿Te fue fácil o difícil el registro de los cambios en las semillas? ¿Te ayudó más a escribir o dibujar lo que observaste? ¿Por qué? ¿Qué dificultades has tenido en el proceso y cómo las superaste? Vas a invitar a tus familiares que te acompañen en el momento del registro. Y puedes hacer un registro digital a través de fotos o videos y describir lo que va sucediendo con las semillas. También puedes tomar fotos en tu cuaderno y compartirlo con tus amigas, amigos y profesor. Felicidades, llegó el momento de revisar y reflexionar sobre tus aprendizajes. Vas a seguir, como siempre, marcando si lo has logrado, lo estás intentando o necesitas apoyo con un haz. Muy bien, chicos, eso es todo por el día. Luego pasamos a comprensión. Y acá, miren, siempre las recomendaciones para las queridas familias. Muy bien, que tengan un bonito día. Cuídense mucho.